Hola chicos, hoy os voy a enseñar el ciclo vital. Las plantas son seres vivos y para sembrarla hay que sembrarla, después regarla y después la recogemos. Y para eso necesitamos luz, agua, aire y tierra. Y eso es el ciclo vital. Y las raíces es por donde bebe el árbol. Luego el tronco o tallo. Y luego las hojas, que por las flores salen fruta o verdura. Y del tallo sale papel, perfume o muebles. Y luego hay dos tipos de plantas. Las cultivadas que son las que nosotros sembramos. O las silvestres que son las que nacen solitas. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!